El paracha se llama Yaei Sará, la vida de Sara. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a decir Yaei Sará, la vida de Sara. Y vamos a tomar, pastor vas a tener que ayudarle a Camilo atrás. Vamos a tomar el libro de Génesis en el capítulo 23, si son tan amables. Y vamos a ponernos en pie y vamos a leer Génesis 23, 1. Génesis capítulo 23, verso 1. Cuando usted lo tenga me dice un amén. ¡Eluya! Puestos en pie. Génesis capítulo 23, verso 1. ¿Estamos? Para poder entender el Génesis 23, vamos a leerlo en voz antifonal, Génesis 23. Solamente voy a leer hasta el verso 6. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Usted está aquí? ¿Puede leer conmigo? Fue la vida de Sara 127 años. Tantos. A ver si se despiertan. Fue la vida de Sara. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Verso 2. Y murió Sara en Kitran-Ara, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorar. Ahí, vamos a llegar ahí. Padre Celestial, te pido que la enseñanza que vamos a tener hoy fluya como olor fragante a ti. Padre, quita de mí todo humanismo y permíteme transmitir lo que tu palabra quiere enseñar hoy. Bendícelo, Señor, y despierta tu iglesia, Señor. Y todo el que se quiera quedar dormido, sea despertado por el avivamiento de tu palabra en el nombre de Yeshua. Oramos en esta hora. ¿Puede levantar sus manos hacia mí, por favor? Oramos en esta hora y te pedimos que tú fluyas con poder. Y que de este púlpito salgan ríos de agua de vidas que broten, Señor, como manantiales de agua. Sobre la vida de cada hermano, de cada hermana que me escucha, Señor. Aún de los que están en la iglesia online y que todo se glorifique en tu nombre, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos dijimos, bueno. Vamos entonces a prepararnos, tomen asiento y vamos a tomar apunte. Y vamos a ver por qué la Biblia nos dejó en el verso 1 como una metáfora que no podemos fácilmente verlo. Pero fácilmente no la vemos en la versión Reina Valera, en nuestras versiones hispanas. Porque no es tan clara como cuando la leemos entendiendo en el hebreo, que era lo que quería decir el verso 1. Amén. La vida de esta maravillosa mujer que vamos a hablar hoy, Sara, diga conmigo, Sara, se desarrolla en 100 años, en 20 años y en 7 años. Diga, 100 años. 100 años. En la Biblia. En la Biblia, en hebreo, 100 es Shana. Amén. 20 es Shana y 7 es Shanim. Son cada 100 años 20 y 7. Así se desarrolló la vida de Sara. En 100 años hizo esto, en 20 hizo esto y en 7 hizo esto. Vamos a ver cómo Dios mira la vida de una persona antes y en el después de su vida. Una cosa es cuando tú llegaste a Yeshua y otra cosa es después de Yeshua. Tú puedes haber llegado a Yeshua de 100 años o de 90 o de 80 y tu comienzo es cuando tú comenzaste tu vida espiritual. Ahí es cuando comienza tu vida en la Biblia. Entonces, en este versículo 1 nos desarrolla 100, 20 y 7 y lo vamos a ver específicamente por qué. Sara, diapositiva 2, Sara murió y fue la mujer más hermosa y rejuvenecida y sana de la Biblia. Óigame, era la mujer más hermosa y rejuvenecida que la Biblia describa. Diga conmigo, hermosa y cuando la Biblia se toma el tiempo de decir que era hermosa, es que era hermosa. Amén. Era una Miss Universo. Pero también tengamos claro que cuando el Elohim hizo a la mujer, cuando la sacó de la costilla de Adán, la Biblia dice que la varona era la mujer más hermosa del huerto del Edén y Sara era la mujer más hermosa de los tiempos antiguos. Interesante, ¿verdad? Y dice que la varona era tan hermosa que la luz que resplandecía de ella llenaba el jardín del Edén. Mira, Dios hizo a esa mujer en el huerto del Edén hermosa hasta su caída. Después de la caída de ella, la varona perdió esa luz. Y luego viene Sara, que tipifica mucho a la varona y van a ver por qué. Sara murió y fue la mujer más hermosa y rejuvenecida de la Biblia. La Biblia dice que ella no murió arrugada. Ahora, 127 años, mi hijo, póngase usted a pensar a dónde le quedaba el cuerito del cuerpo, dónde le quedaban las canas o dónde quedaban sus arrugas. La Biblia no nos muestra a Sara vieja, sino una Sara rejuvenecida. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver el por qué. Interesante, ¿verdad? Es una mujer de lo más interesante de la Biblia. Ahora, Sara fue la mujer más mencionada en la Biblia. Sara fue una de las mujeres que más se menciona bíblicamente. Y esta Sara que se menciona bíblicamente, y la única mujer a la que Dios le cambió el nombre, porque ella se llamaba, ¿cómo? Sarai. ¿Y qué nos enseñó el pastor la semana pasada? Que Sarai significa mi princesa, realmente significa mi reina. Era la reina de Abraham. ¿Verdad? Y Dios viene y le cambia el nombre a esta mujer y le llama, ¿cómo? Sara. ¿Qué significa? La reina. La madre de las generaciones. Nada más y nada menos. Y es la única mujer en el Antiguo Testamento que Dios le cambió el nombre. A nadie más le cambió el nombre. Mardoqueo fue el que le cambió el nombre a Hadassah. Pero no Dios. ¿Están aquí? Entonces, muy, muy, muy hermoso para entenderlo. Treinta y ocho veces en la Taná se nombra Sara. Y dieciocho veces Sarai se nombra en la Torá. Y siete veces en el Nuevo Testamento se nombra Sara. Sara. Por favor, diga conmigo, Sara. Vuelva a decir más fuerte. Sara. ¿Sabía usted que al pronunciar sus nombres hay poder en sus palabras? Sara. Y Sara llegó a conquistar el corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante ver hoy en el Parachá que está dedicado a la vida de esta mujer? Diga conmigo. ¿Por qué era una reina? Oígame, despiértese. ¿Por qué era qué? Una reina. Muy bien. Ahora, Dios le dijo a Abraham, Sarai tu esposa no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre. En Génesis capítulo 17, verso 15. Y vemos que el significado de Sarai es, solo reinará sobre mí. O sea, era solo para él. Y no para otros. Sara significa reina sobre todos. O sea, que la vida de Sara iba a reinar sobre todo el mundo. Hasta el día de hoy, Sara es conocida como una mujer de fe. Mucha gente predica que Sara se rió por la promesa, que Sara le entregó a Agar, a Abraham, que Sara cometió muchos errores. Pero la Biblia no determina eso de esa misma manera. Hoy su vida va a cambiar en la forma de ver a Sara, la mujer que reina sobre todos. Ahora, cuáles son las tres acciones que hicieron de Sara, la madre de las generaciones, la reina de las generaciones. Y vamos a ver las tres acciones y las vamos a desglosar. Primero, Sara, cuando estaba en la tienda, ¿qué le dice? Abraham, haz pan. Diga conmigo, pan. Número dos, Sara mantenía la luz encendida en su carpa. ¿Están aquí? Y número tres, Sara, en el hebreo es Tajarat, Hamispaha, que es sexualidad de Sara. La vida sexual de Sara fue marcada eternamente. Vamos a ver por qué esas tres cosas. Número uno, el jala en la Biblia, el pan en la Biblia, es utilizado generalmente para los dos panes, ¿verdad? Los dos panes trenzados. Recuerden que para nosotros el pan es importante, para la casa de cada uno de nosotros el pan es importante. Y esos dos panes trenzados en ese momento era la unidad, pero no se entendía todavía para ese tiempo que era el pueblo de Israel ni el pueblo de Judá. Era un solo pan para el jala, era el pan trenzado y se preparaba un pan porque tipificaba que bendito eres tú, Señor, que creaste el pan de la tierra. Y ese pan tipificaba ese pan que llenaba todo en casa y hasta ahí no se entendía que era el pan, ¿quién? Yeshua, sino que era el jala y ella era una experta en el pan, en que ella era la que preparaba el pan para su casa, la que traía el pan a su casa y hacía la masa para preparar el pan. Y Abraham le dice a ella, amasa el pan. Yo quiero que tú, todas las mujeres que están aquí y todas las que nos están viendo digan, amasa el pan. Y usted toma, y yo no sé, yo me acuerdo cuando la hermana Anita Luna nos estaba enseñando a hacer el pan, el pastel, el cake, el pudín de pan. Uno tiene que meter las manos a la masa, diga conmigo, hay que meter las manos a la masa. Yo no sé hacer pan mucho, pero sí me gustan ahora hacer las arepas y tengo que meter la mano en la masa, ¿verdad? Y cuando uno está amasando la masa, diga amasando la masa, la mujer tiene que ir preparando la masa para que el pan dé el resultado correcto. O usted encuentra, hoy en día, que es mucho más fácil nosotros ir a comprar el pan, pero en esos tiempos la mujer amasaba el pan, o sea, preparaba el pan. En el momento más difícil ella está amasando el pan, está preparando un pan y no es un pan cualquiera. De hecho, el oficio de Sara era preparar el pan porque era la comida más importante para el pueblo. ¿Qué amasas tú en tu casa? ¿Qué es lo que tú haces en tu casa que te conviertes en una Sara espiritual? ¿O eres la Saraí que otros amasan por ti? ¿Sara qué? ¿Quién eres tú? Entonces, cuando Saraí tipifica a la mujer de los 100 años, Saraí era la mujer que cumplió 100 años y era la Saraí que ella trataba de hacer las cosas a su manera, o eres la mujer, Sara, que amasa. Y no es que es una masa de pan, es la mujer que amasa la bendición de casa, es la mujer que prepara el alimento de la casa. Y mis hijos me dicen, ma, a ti no te gusta mucho cocinar. Ellos me dicen así. Y yo le digo, a mí sí me gusta cocinar, pero lo que me conviene. Y yo, a mí me gusta cocinar, pero yo no estoy sumergida todo el tiempo en la cocina. Y ellos me dicen, ma, es que las comidas son tres veces al día. Le digo, sí, pero es que a mí me convienen dos, porque la última ustedes tienen que comer algo muy suavecito. Entonces, cada ratito me dicen, ma, a ti no te gusta cocinar. A mí sí me gusta cocinar y me gusta bendecir el alimento que cocino. Cuando yo estoy haciendo algo en la cocina, yo estoy bendiciendo los alimentos y estoy bendiciendo la comida. Yo le digo, señor, permíteme preparar esta comida con bendición. Y cuando me voy a sentar, que es la última persona, por supuesto siempre nosotras somos las últimas que nos sentamos en la mesa. Cuando yo me voy a sentar en la mesa, yo declaro esa bendición sobre la mesa de la casa. ¿Qué clase de Zara eres tú? ¿Cuántas veces las Zaras que están aquí están escuchando lo que yo estoy hablando? Amasa el pan de tu casa con amor. ¿Están aquí? Amasa el pan de tu casa con amor y declara sobre ese pan. No es la palabra declarar como hoy en día la tenemos tan dañada, sino que esa comida que vas a servir a tu casa es la comida de la bendición. Entonces, Zara está en esa casa y está preparando un pan. Diga conmigo, un pan. Y resulta que Abraham Hintra le dice, prepara el pan. Y le hubiera podido decir a otra persona, prepara el pan. Entonces, quiere decir en nuestra palabra que Zara era la experta de preparar el pan. Diga, yo soy la experta en preparar el pan. Dígamelo. Yo soy la experta. Nosotros no le podemos ceder el lugar de la cocina del pan a cualquier persona. De hecho, a mí no me gusta mucho que se me metan a mi cocina. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero yo sé dónde tengo mis cosas, a excepción de mi esposo que es el que me ayuda en la cocina. Pero no me gusta que la gente se meta en mi cocina. Yo no sé si a usted le pasa que usted tiene su territorio, digámoslo así, y de pronto alguien llega a su casa y dice, yo cocino en tu casa hoy. Y esa persona se mete en tu cocina y te toca tus cosas de cocina, digámoslo de esa manera. Cocina en tu cocina y como que tú dices, ay, como que no me gusta que se me metan en mi cocina. Es como un dicho que hay hoy en día, ¿no? Pero no es el punto, es que será su casa, es su territorio. Y Sara en la Biblia nos muestra que ella siempre estuvo parada en su territorio. Están aquí. Nuestra cocina, o sea, nuestro pan, lo preparamos nosotras. Díganme, no el restaurante de la esquina, nosotras, digan nosotras. Número dos, Sara en su tienda tenía un encendido de velas. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos el Shabbat aquí y cuando nosotros colocamos el Shabbat, tomamos las velas de Shabbat, ¿verdad? O yo no sé si usted lo está haciendo en su casa, pero tomamos las velas de Shabbat. Y ese acto tan poderoso que se hace en Shabbat, donde dos velas son encendidas. Y ya sabemos por qué dos, ¿verdad? Porque son dos candeleros. Y tomamos esas velas y las colocamos. Y usted puede que usted no sepa nada en hebreo. Dios no le está pidiendo a usted que lo sepa en hebreo. Pero esas velas tipifican luz. Y nosotras somos las que traemos la luz a nuestras casas. Nosotras somos las que traemos luz. Cuando en nuestra casa no hay luz espiritual. Cuando nosotras no tomamos la Biblia para leerla. Cuando nosotras no oramos por nosotras mismas y por nuestra casa. Cuando no traemos revelación a nuestras vidas. Cuando no caminamos en luz, que vamos a caminar en oscuridad, en tinieblas. Entonces, Sara tenía muy claro que ella era un instrumento de luz para su casa. Hoy en día, ¿saben? Algo que me tiene impresionada. Es una escuela que hay en Israel para traer niñas de todos los países del mundo para estudiar en Israel durante seis o un año. Y las mantienen allí. Les enseñan el hebreo. Les enseñan todo lo que es la Torah. Pero las tienen en una clase a preparar el jala, a aprender las luces de Shabbat. Quienes son ellas como mujeres. Quienes son ellas como niñas. Quienes son ellas como esposas. Cómo se van a comportar sexualmente con sus esposos. Todo lo que es la escuela que nosotras debemos de enseñarle a nuestras hijas. ¿Están aquí? Cuando tu hija… Cuando tú no preparas a tus hijas para hacer luz en sus casas, van a hacer tinieblas. ¿O no? Cuando tú no tomas a tus hijos para enseñarles, ¿quién les va a enseñar? Cuando nosotras… Miren lo interesante. Cuando nosotros les dejamos la luz, cuando… Por ejemplo, en el caso de las mujeres que hoy en día tienen que trabajar, que no es lo bíblico, pero que tienen que trabajar. Y ellas se van de sus casas y no son luz en su casa. La Biblia dice, ¿cómo es que van a hacer luz afuera y oscuridad en su casa? La Biblia dice, ¿cómo es que una mujer va a hacer más luz afuera que adentro de su casa? ¿Cómo es que tú me le vas a ir a predicar a los de allá afuera cuando no me les estás predicando a los de la casa? Entonces, nosotras somos… Dicen conmigo, luz. Traemos revelación. Somos mujeres con cimiento de unción. Sobre nosotras está el parir. ¿Por eso vamos a qué? A luz. Entonces, imagínense todas estas labores los varones. Esta no es la labor de los varones. Esta es la labor de nosotras. Y Sara, la Biblia, no la muestra como una mujer de iluminación espiritual. ¿Usted qué cree que dónde estaba Sara, dónde estaba Abraham? Abraham estaba peleando por Lot en el otro lado, allá en Sodoma y Gomorra, peleando por Lot y por toda la familia de Lot, mientras que Sara estaba en casa en la luz. Digan conmigo, la luz. Ahora, número dos. Número tres. Sara vivía una vida, tajarad, jamispah. Uy, pastora, ¿qué es eso? Sexualidad. La vida de Sara era integrar sexualmente. Diga conmigo, como yo, pastora. Santo. La sexualidad de Sara era de integridad. Era una mujer, o sea, déjenme compartir esto porque es que se los tengo que decir. Sara era estéril y eso quiere decir que tenía una buena sexualidad, pastora Pili. Sara era estéril por una posición de Dios. ¿Están aquí? Realmente la esterilidad de Sara era simplemente una, era Dios tratando en su cuerpo para lo que voy a hablar ahorita. Pero si usted me habla de que Sara era una mujer que no tenía una buena sexualidad, yo le voy a demostrar bíblicamente que fue la mujer más sana sexualmente en la Biblia. Entonces, las tres características las cumplía. no tenía dolor de cabeza en la sexualidad, no le dolía el páncreas en la sexualidad, no tenía el problema de hoy en día que muchas mujeres tienen, que son frígidas en su sexualidad. Era una mujer sana sexualmente y estas tres características estuvieron en la vida de Sara. Diga conmigo, como en mí, pastora. Pero qué gozo. Entonces, vemos a Sara en una posición directa con Dios. Ahora, cuando a Isaac, ¿verdad? Vayámonos más adelante. Vemos entonces a Sara y vemos el legado de Sara. Diga conmigo, el legado. Cuando Sara murió, ¿de cuántos años? No vuelva a decir así. Diga, cien, veinte y siete. Pastora Pili, pero eso es igual a ciento veintisiete o no. No. No es igual. Eso, muy bien. No es igual decir que Sara murió de ciento veintisiete años a decir cien, veinte y siete. Cien fueron los años de ella en su vida de Saraí. Veinte son los años donde ella vive en la plenitud y siete cuando da a luz. Una mujer nunca, usted no me compare nunca a Lía que no ha dado a luz conmigo. ¿Están aquí? Lía cuando dé a luz es siete, digámoslo así espiritualmente. ¿Están aquí? Porque cuando una mujer da a luz es su plenitud de vida. No es igual antes. Ahora, dice la Biblia que cuando la carpa de Sara, cuando Sara murió, la carpa de Sara quedó, ¿cómo? Número uno, en la oscuridad. Murió la mujer de la luz. ¿Están aquí? Número dos, la carpa de Sara quedó sin jala, sin pan. ¿Quién lo hacía? Si le correspondía, ¿a quién? A Sara. ¿Y acá dónde estaba? A metros de distancia. Y número tres, no había sexualidad en la carpa de Sara, porque no estaba. ¿Están aquí? Entonces, las tres características que Sara daba en su casa, no estaban. Eso es como cuando el esposo llega a casa y su esposa no está, y la casa está hecha en desorden, no hay comida, no hay nada. ¿Por qué? Porque no está. ¿Están aquí? Y cuando ella llega, ¿qué pasa? Cuando el esposo llega y ella está ahí en casa, ¿qué hay? Que hay comida, hay luz y hay sexualidad. No, pastora, está solamente la comida. Ok. Entonces, Sara dice en la Biblia que entonces esas tres características, cuando ella muere, su carpa queda en la oscuridad. Pero miren lo que sucede aquí. Sara, antes de morir, le dice a Abraham, Abraham, mándame a traer una esposa para Isaac. No me vas a dejar a Isaac que se me case aquí con estas mujeres de aquí. Mándame a traer una esposa. Y Abraham manda a su criado y su criado va y recoge a Rebeca. Mire las características de que sí existe descendencia para nuestros hijos. ¿Rebeca se crió al lado de Sara? No. Pero, ¿cuál es la característica que nos vamos a notar aquí que se encontró en Rebeca? Rebeca, dice la Biblia, que cuando Isaac y Rebeca se encontraron. Y, no, vaya conmigo a Génesis 24, 67, porque esto es un romance que nosotros no lo podemos perder, porque es algo muy lindo y hermoso. Génesis capítulo 24, verso 67. Cuando llegue, diga un amén. Todo el romance, ya no lo sabemos que lo ve, él está en el pozo del viviente que me ve, por lo tanto, él viene de una presencia de Dios. En el verso 62, Isaac está en un encuentro con el Señor. Y luego, cuando Isaac está en un encuentro con el Señor, ¿quieren que lo leamos? Leamos lo mejor. Verso 60, entonces, del capítulo 24. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millores de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. ¿Madre? Pero si la madre era Sara. Y bendijeron a Rebeca. Entonces, se levantó Rebeca, verso 61, y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Egipto. ¿De dónde venía Isaac? Venía de un encuentro personal con Jehová, con Yahweh. Venía, traspasaba la luz de él y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos, ¿a quién vio? Miró y aquí los camellos que venían, Rebeca también alzó sus ojos y vio a quién. Y descendió, se lanzó del camello. Diga conmigo, se lanzó. No ella, no él a ella. ¿Quién? Ella, a él. Pero vean por qué. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Es impresionante. ¿Quién es ese varón que viene del campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Verso 67, le dan todos. Y la trajo Isaac, ¿a dónde? A la tienda de su madre. ¿Por qué Isaac tomó este acto tan poderoso? Tomó Isaac y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Pero ya había muerto Sara. Él entra a Rebeca a la casa de su madre. Y dice, y cuando él ve, ¿verdad? A Rebeca, él se da cuenta que Rebeca es la esposa para él. Hasta ese momento, ¿qué no había en la carpa allá? Diga número uno, jalapán. ¿Qué más no había? Luz. ¿Y qué más no había? Sexualidad. Entonces, cuando viene el momento de la llegada de Rebeca, ¿qué trae Rebeca? Pan. Jala. ¿Qué más? Se enciende la luz y hay sexuajía. Esa mujer conquistó el corazón de Isaac porque esa mujer se parecía a su madre. ¿Qué descendencia tan interesante? ¿No les parece a ustedes? Esta mujer se crió lejos de distancia. Pero cuando entra la carpa de Sara, Isaac entiende que de nuevo vuelve la luz a la casa. ¿Somos nosotras ese tipo de personas? ¿Somos nosotras ese tipo de personas que cuando nosotras estamos en casa, la luz de Yeshua brilla en esa casa? ¿Somos nosotras esas mujeres que cuando nosotras estamos en casa somos esas mujeres de preparación de esa comida tan exquisita? ¿Quiénes somos nosotras? Que cuando nuestro esposo nos ve, nos ama. Sara murió entonces. Vamos a ver ahora la muerte de Sara. Ya vemos quién era, ahora veamos el momento de la muerte. Sara murió en el mismo momento en que se enteró de que Elohim había pedido sacrificar a Isaac. Aquí está Abraham sacrificando a Isaac y aquí está Sara en su carpa. Porque Abraham nunca le contó a Sara que iba a hacer sacrificio. Ella se entera. Pero cuando ella se entera que él está en el monte Moriah sacrificando a su hijo, muere. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es Pastora Pili, esa es la mujer de fe que se murió de saber que le iban a sacrificar a su hijo. No nos hacemos esa buena pregunta, no cree que es una excelente pregunta para hacernos. Queda como la mujer de la fe en la Biblia. Dudó ella de Dios. Habiendo vivido Sara una vida plena y habiendo disfrutado 37 años con su hijo Isaac, ella murió en Hebrón. Vamos a Génesis 23.2 y le damoslo dónde murió ella y dónde estaba Abraham. 23.2 Y murió Sara en Kirián Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Oigan esto. Cuando Abraham baja de la montaña él no llega a la carpa con Isaac. ¿Ok? No llega a la carpa con Isaac. A Isaac se le mandó a una escuela a estudiar y él no llega a la carpa. ¿Quién llega es quién? Abraham. Cuando él llega ella había muerto. Dos preguntas que nos vamos a hacer en la enseñanza de hoy. Sara muere. Isaac vive. ¿A quién amaba tanto tanto Abraham? A Isaac. Nosotros aprendimos y crecimos pensando y entendiendo que Abraham amaba a Isaac por encima de todo el mundo. ¿Sí o no? Pero ¿quién muere? Sara. ¿Y Sara muere porque le faltó fe? ¿No? ¿Sara murió? La Biblia nos dice que Sara murió. Si la Biblia me deja un relato de que Sara murió porque se enteró de que el niño había muerto y le dio un infarto y se murió de pena moral y todo pues perfecto pero la Biblia no me dice eso. Sara murió porque uno de los dos tenía que morir. Isaac o Sara y murió Sara. Murió cumpliendo el año perfecto agradable y eterno de Dios. Entonces Sara vivió una vida perfecta en el Señor. Perfecta. Ahora cuando Sara muere en el verso dos que lo vimos vamos a ver qué sucedió qué fue lo que se aprovechó en los últimos años de Sara. La vida de Sara fue de cien ya lo vimos Chana año veinte Chaná y año y siete Chanín que son los ciento veintisiete años de la vida de Sara. ¿Cómo vivió Sara? ¿Cuánto vivió Sara? ¿Cien? Ah, no. Entonces están vivos. ¿A qué se debe esto en la Biblia? La Torah determinó o determina que los primeros ciento veinte años de la vida de Sara fueron como un año para Sara? Un año para Sara. La Biblia dice que un día es como mil años y mil años como un día. Pero la Torah determina que ciento veinte años de Sara fueron como un año para ella. Pero que los últimos siete años fueron su vida. La vida de Sara están determinados en los últimos siete años. ¿Por qué es tan importante entender estos últimos siete años de Sara? Porque equivalen a los muchos años de la vida de Sara. Los últimos siete años. Fueron los más importantes para ella en su crecimiento, en su desarrollo como madurez de mujer. Ahora, debido a que la Torah determinó que los primeros ciento veinte años de Sara eran como siete que equivalen a muchos años, entonces veamos algo importante. La gente que muere, la diferencia de la gente que muere con propósito y sin propósito. Contésteme usted, usted está viviendo una vida con propósito y si Dios la lleva hoy, usted dice yo viví mi vida lo que yo quería vivir, yo lo estoy viviendo en este momento y ya el Señor me puede llevar. O usted todavía hoy sigue viviendo una vida sin propósito. O sea, si Dios se la lleva hoy, usted no vivió los años de los muchos años de su vida. Vivir una vida con Dios con propósito es muy importante. Usted está viviendo una vida verdaderamente con propósito con Dios. Usted hoy puede decir si el Señor me lleva hoy, yo ya sé que mi descendencia va a ser bendición para otros. O usted se muere hoy y usted no deja sino deudas y problemas y un hogar sin luz y sin jala o la tienen que reemplazar. Dígame ¿qué es usted en el Señor? Diga conmigo yo quiero vivir una vida con propósito y para vivir una vida con propósito usted se tiene que meter en la dimensión de Dios. Es por eso que para las personas piadosas los últimos años de sus vidas son los años de máximo esplendor. mire créame se lo estoy diciendo yo conocí a un varón de Dios que se llamaba el hermano Russell tenía 99 años y ese hombre era tan sabio para hablar o usted no está viendo la vida del evangelista del siglo Billy Graham cumplió 99 ¿verdad? va a cumplir 100 el varón de Dios que hombre tan tremendo y estos años de él son los años de mayor esplendor son los años las canas de él demuestran el esplendor de Dios allí usted no ha visto la gente cuando ya va a la madurez es la gente que da mejores consejos ¿sí o no? es la gente que uno dice wow este por ejemplo yo pienso en este momento en la hermana en las hermanas Betico la mamá de la hermana Ana Luna y pues ya ella pues obviamente por sus años ha perdido mucho la lucidez de su mente pero cuando ella da un consejo cállese todo el mundo que le salió una palabra o no hermana es así o no es así entonces esos años son de esplendor y de máximo crecimiento espiritual ¿cómo estás tú en tu crecimiento espiritual? todavía eres un bebé para hablarte todavía eres un bebé para cambiarte el pañal todavía eres el bebé espiritual de la vida de la iglesia Dios está buscando gente con crecimiento mire si yo le estoy hablando con sabiduría o no ¿cómo cómo murió Yeshua? murió de 33 años y cómo aparece en Apocalipsis como el anciano de Dios crecimiento crecimiento diga conmigo crecimiento necesitamos crecer diga conmigo crecer y Sara su amada esposa entonces acaba de morir la Biblia determina que fue tan fértil esta mujer en sus últimos siete años que cuando dio a luz a Isaac amamantaba todos los niños que hubiesen nacido en la edad de Isaac tenía los pechos más amamantadores era la mujer más fértil que había en ese momento sobre Israel era la mujer más llena de vida yo no sé pero dice que le fue dado poder para parir porque pues imagínense la edad de Sara para parir y hoy en día que la mujer ya no quiere ni parir que ya no quiere ni tener bebés que contraste tan tremendo verdad con hoy en día o que los tienen y los tiran o que los tienen y se los dan a otras mujeres para que se los críen o que los tienen y no los crían no hay luz sobre sus hijos no hay jala no hay pan sobre la mesa no hay comida y entonces esos hijos crecen sin las características de una mujer que reina sobre su casa diga conmigo necesito aprender de esto Sara su amada esposa entonces muere y aquí viene un detalle interesantísimo y cuando ella se muere Abraham nunca había comprado tierra era un hombre multimillonario pero nunca Dios le había dicho que comprara tierra porque lo que Abraham estaba haciendo era recorriendo los territorios de conquista donde un día Israel iba a estar en el norte en el sur en el este en el oeste Abraham estuvo en todos los sitios sitiando Israel por eso él no tenía que comprar tierra y esa era la tierra que había sido para la herencia de Israel pero miren el detalle tan lindo y tan hermoso Abraham Abraham entonces está en una tierra que iba a ser la tierra de él pero Abraham se para allí y resulta que en ese momento esa tierra era de los hititas diga conmigo hititas se acuerdan ustedes más adelante ustedes van a ver la palabra tan interesante con los hititas porque los hititas se le presentan de nuevo a la generación de quien de Jacob y de Saúl y estos hititas se le aparecen y entre ellos había uno que era Chad y Abraham le dice necesito tal parcera exactamente Abraham necesitaba exactamente una tierra no era cualquiera y le dice Abraham yo quiero esa tierra y quiero que me la ventan vámonos a Génesis para ver la tierra Génesis capítulo 23 ahí estamos listo entonces vamos a Génesis 23 3 lea conmigo por favor Génesis 23 3 por favor lean conmigo que es muy bueno que lean y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jet diciendo extranjero y forastero soy entre vosotros dadme propiedad propiedad para para sepultar y sepultaré mi muerta delante de mí y respondieron los hijos de Jet Abraham miren la astucia y le dijeron óyenos señor nuestro eres un príncipe de Dios entre nosotros el testimonio de Abraham era interesante en lo mejor y en nuestros sepulcros sepulta tu muerta ninguno de nosotros te negará sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Jet y habló con ellos diciendo si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí oídme por mí Efron hijo de Soar todos verso 9 para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad que por su justo precio me la dé por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros verso 10 todos este Efron estaba entre los hijos de Jet y respondió Efron Eteo Abraham en presencia de los hijos de Jet y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad diciendo no señor mío óyeme te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo te doy sepulta a tu muerta entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place te ruego que me oigas yo daré precio de la heredad tómalo de mí y sepulte en ella mi muerta respondiendo Efron Abraham diciéndole señor mío escúchame la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata que es esto entre tú y yo en tierra pues a tu muerta entonces Abraham se convino con Efron y pesó Abraham a Efron el dinero que dijo en presencia de los hijos de Jed cuatrocientos ciclos de plata de buena ley entre mercaderes y quedó la heredad de Efron que estaba en Mapela al oriente de Mamre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Jed y todos los que estaban en la puerta de la ciudad verso 19 después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Mapela al oriente de Manred que es Hebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva en ella había y Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Jed oigan esto pero si se la regalaba pero él no quería regalado y van a ver porque es que no era en ese momento que fuese regalado porque Abraham necesitaba que el día que quisiera entrar a esa cueva nadie se lo prohibiera y no hubiera un problema entre generaciones enteras gracias a la sabiduría de Abraham esa cueva que es donde está sepultado ahora está sepultado Abraham fue sepultado después allí Isaac fue sepultado allí Jacob fue sepultado allí Lía fue sepultada allí Raquel no fue sepultada allí pero ellos quedaron sepultados en la cueva de Macbela donde quedó la cueva de Macbela diga conmigo en Hebrón ahora esa negociación que fue tan importante y tan interesante lo interesante que pasó allí en esa oferta es que el Eteo abusó del valor y pidió ocho veces más del valor de esa tierra hoy en día si esa negociación no se hubiera hecho no habría un documento o una historia legal de que verdaderamente esa tierra le pertenece a Israel si esa documentación no está si ese negocio no se hubiese hecho ellos hubieran tomado la tierra sin autoridad pero Abraham la compró llega conmigo la compró ahora que entendemos nosotros con ese lugar y con esa cueva y con ese sitio tan importante voy a hablarles de lo que es hoy Macpela y ahí termino Hebrón donde la sepultó en Hebrón Hebrón es una ciudad muy importante en la historia de la Biblia Hebrón es el el sitio el primer lugar donde Abraham salió y llegó cuando salió de Ur de los Caldeos ahí a ese lugar llegó y ahí que hizo que les enseñó el pastor un altar amén Hebrón allí vivieron los patriarcas Isaac y Jacob y en algún punto de sus vías Jacob fue allí donde vio y fue a pedirle la bendición a su padre allí fue donde recibió Jacob la bendición de su padre está en Génesis capítulo 35 verso 27 usted es tan inteligente que usted va a llegar a su casa a buscarlo en Hebrón fueron sepultados los tres patriarcas excepto Raquel ya se los dije y este fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida ahora Josué 14 usted búsquelo en su casa del 13 al 15 habla de la herencia que se le entregó a Caleb porque cuando se distribuyeron las tierras por Caleb haber sido uno de los diez espías que vio más allá de los otros a él se le entregó la tierra de Hebrón interesante ¿verdad? Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser la ciudad levita y también en la ciudad de refugio Hebrón primero de crónicas capítulo 6 versos 54 al 56 en Hebrón que es la capital del reino de David segunda de Samuel 2.11 el tiempo en que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue siete años y seis meses luego se trasladó a la capital de Jerusalén hoy pónganme por favor la gráfica de Hebrón moderna hoy en la guerra de los seis días Israel tomó control de Hebrón pero luego los acuerdos de paz de Oslo 2 el gobierno de Israel transfirió el control de la ciudad a la autoridad palestina las fuerzas de defensa de Israel se mantienen presentes sólo para proteger el barrio judío de Hebrón allí están lo que es la cueva de Marpela son tres lugares hebreos muy importantes hermanos que se compraron con dinero y que forman parte de la promesa divina del pueblo de Israel y todo por la muerte de Sara importante póngasela en pie Dios decide Dios decide que Sara sea recordada hoy en este paracha con cuatro cosas puestos en pie número uno lea conmigo como una mujer de fe dígalo número dos como una mujer digna de imitar número tres como una mujer de obediencia a su esposo y número cuatro como una mujer que lo trajo lo trató bien todas vamos a hebreos para terminar leámoslo juntos en hebreos no voy a leer primero hebreos hebreos por favor once y mire la biblia como nos recuerda a la maravillosa Sara a quien hoy el pan ¿cuántos años tenía Sara? muy bien excelente si eso fue lo que mejor aprendieron gloria a Dios y cuáles son las tres cosas que Sara hacía en su carpa pan y sexualidad no sexo la biblia no habla de que nosotros los seres humanos tengamos sexo tenemos intimidad que son dos cosas diferentes sexo lo tienen los animales hebreos capítulo once vamos a leer verso ocho juntos por favor por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir y salió sin saber a dónde iba por la fe por la fe por favor miren no dice Sara ahí dice por la fe todos siendo estéril y dio a luz aún fuera del tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por la fe por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmuna que está en la orilla del mar conforme a la fe murieron todos textos sin haber recibido lo prometido sino creyéndolo saludándolo y confesando que eran entonces murieron con propósito absolutamente el llamado de Dios para nosotros Dios quiere llamarnos hoy a nosotros y primera de Pedro capítulo 3 verso 6 habla del llamado de nosotras como mujeres y quiero que lo lean mujeres de Dios es un llamado a ser mujeres Sara no Saraí primera de Pedro 3 3 6 dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atravío no sea externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino interno el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y si hacéis bien sin tener ninguna volvamos el pan a nuestras casas hermanas volvamos a traer la luz la luz de Yeshua a nuestros hogares volvamos a ser mujeres con cimienta de devoción en nuestras casas volvamos a traer la luz de la intercesión de la oración de esa de esa mujer que está en casa y que se siente que hay una mujer en casa volvamos a esa sexualidad de integridad de nuestras vidas ese lecho sin mancha y sin arruga Dios quiere volver la casa de cada una de nosotras que cuando nuestros hijos traigan sus esposas o los o las niñas traigan sus esposos se sienta que esa mujer preparó una princesa y se sienta que esa mujer preparó un rey para esa princesa así es como Dios quiere que nosotras seamos que nuestros hijos digan sabes a mí me encantaría buscar una mujer con esa forma de ser de mi madre o con esa forma que mi madre nos crió y no que nuestros hijos digan que nunca mis esposas sean iguales a ella que sean completamente diferentes no que nos imiten a nosotras vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que que él sea dándonos esa sabiduría y la única forma es a través de rendirnos a él que él sea que él sea que él sea